La nota tiene que ver con esta huelga de hambre que hicieron los compañeros presos políticos del estallido social de Colombia del año 2021. Y estamos comunicados vía internet con Erika Isabel Prieto y también con otro compañero allí en la cárcel de Palmira. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Olivia Roburzen y estoy aquí junto a José Ernesto Yulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Estamos muy contentos de escucharlos para que nos cuenten lo que está pasando y bueno, esto de la huelga de hambre que sabemos que ayer terminó, pero que es importante que informen a todos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Bien, presentábamos el tema, nos interesaba escucharlos a ustedes que nos contaran de los días saciados que se han pasado aquí en, allí en Palmira y esta persecución y la necesidad de recurrir a mecanismos extremos como la huelga de hambre para obtener, ser escuchados, ¿no? Ah, ok. Muy buena tarde pues a la audiencia que está escuchando. Un saludo grande. Estamos desde Colombia, desde la cárcel de Palmira, centro de mediana y alta seguridad. Bueno, nosotros hemos suspendido una huelga de hambre que dio por nueve días hasta el día de ayer. Estamos en este momento en recuperación, acabo de salir de una valoración médica, pues con una dieta que es especial pues para estos casos. Bueno, nosotros recurrimos a una huelga de hambre bajo unos incumplimientos con el gobierno nacional. ¿En qué sentido? Pues esta es la cuarta huelga de hambre. Nosotros venimos de un proceso de manifestación de la protesta social desde el 2021. Realmente hay otros compañeros desde el 2019 y 2020 que hemos sido judicializados en un tema de criminalización desde el Estado y la gobernabilidad anteriores de Colombia. Y que solo hasta ahora se ha podido venir a manifestar de que hay la vulneración de derechos humanos en todos los niveles y todas las escalas. Entonces, pues con este que es el gobierno del cambio, un gobierno diferente pues que ahora que está transcurriendo Colombia, pues espera que haya unos diálogos. Pero nosotros hemos tenido que transcurrir a esta acción política y a veces no entendemos cómo es que tenemos que llegar para un simplemente diálogo con el gobierno del cambio, llegar a estas situaciones. Entonces, hay una serie de exigencias, serie de propuestas, un montón de cosas que ha quedado en la mesa del estallido que se dio en la tercera huelga de hambre con la oficina del alto comisionado para la paz, que es el tema de violencia de conflicto armado social y político para Colombia y se instaló en la cárcel de Palmira el 19 de julio del 2023. Desde ese entonces hemos venido trabajando con, pues ahí está una de las compañeras de organizaciones que ha estado, como Erika Prieto, que les encenderá un poco más el tema. Pero desde ese entonces nosotros trabajamos hasta el mes de diciembre y en el mes de diciembre se suspendió los diálogos por un nuevo comisionado a paz. Eso es lo que llevó fue a no tener más respuesta del gobierno, diferentes canales, diferentes métodos y nada. Así que tuvimos que volver con el gobierno del cambio, el gobierno del diálogo a una nueva huelga de hambre. ¿Qué tal? José Schulman, te saluda de la Coordinadora Americana y te cuento que he estado muchas veces en Colombia, incluido en la cárcel de Chiquinquirá, en los últimos días antes de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Lo primero que quería que sepas es que esta audición, este programa, se está escuchando no solo en la Argentina, sino que va a salir en Venezuela, en Canadá, y los compañeros de 10 países que conforman la Coordinadora van a difundir esta denuncia. Así que nos gustaría que nos cuentes, en primer lugar, de qué se trató el estallido del cual tú hablas. ¿Por qué salieron a la calle? ¿Por qué pelearon? Eso en primer lugar. Y después que nos cuentes las condiciones en que viven en Palmira. Pues nada, qué alegría. Muchas gracias por poder visibilizar esta situación que estaba sucediendo en Colombia, en las cárceles. Y nada, un abrazo muy fuerte desde Resistencia, desde acá de la cárcel. Y nosotros consideramos también que esto hace parte de nuestra lucha, de nuestro pensamiento, y que asumimos la cárcel como algo también de dignidad en nuestra lucha. Así que un fuerte abrazo a toda la hermandad latinoamericana y el resto de países que nos puedan escuchar y las colectividades. En ese sentido, pues decirle quién soy yo, ahí a grosso modo, yo soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Palmira. También hice estudios en la Universidad del Valle, en Ingeniería Ambiental. Quería decirles que fui capturado el 24 de mayo del 2021, con un presupuesto desbordado, que fui desarraigado de mi familia, de la ciudad de Cali, y me trajeron a este penal en el cócter, pero ni siquiera conozco las puertas de este penal. Eso, poder decirles, como un teatro que se montó. ¿Qué ocurrió hoy para nosotros qué es el estallido social? Bueno, resulta que para nosotros consideramos que el conflicto social, como origen de esa gran desigualdad social y económica, se evolucionó, o no sé cómo llamarlo, en unas años anteriores, en un tema de violencia que transmutó a un conflicto armado. Organizaciones rebeldes y todo lo que ustedes de pronto ya conocerán. Pero de un momento a otro eso empezó a bajar la intensidad en algunos sitios, sobre todo en la parte rural de Colombia, y la parte social aún seguía en esa desigualdad, sobre todo se concentró en la parte urbana. Una parte urbana donde se venía acumulando, acumulando, y ya los temas de orden territorial en cuanto a conflictividad armada se fueron mermando de interés para la gente en la parte urbana, y empezaron a cobrar prioridad a otras cosas, como el trabajo, como la salud, como la corrupción, y eso se vino a notar bien después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016 con La Habana, en La Habana con la entonces, otro era FAREP y el gobierno nacional. Después de ellos se intentó, pues como mirar algunas situaciones del país, dónde contrarrestar, dónde había una influencia, dónde pues como intentar como corregir, aunque pues es bien cierto que hay dos tipos de, no sé si llamar la misma élite, dos tipos de élite, una terrateniente y otra muy, de vender todo lo del país, que era en ese entonces Santos, y cuando llega ese otro tipo de élite, carnicera, territorial, acaparadora de tierras, como lo colocaba Iván Duque, pues dice vamos a destrozar todo lo de la paz, lo de La Habana, y eso empieza a retroceder, pues no lo puede detener totalmente, porque pues está blindado por las Naciones Unidas y un montón de organizaciones internacionales, pero eso se traduce en volver crudo el panorama a nivel nacional, y se empiezan a alentar propuestas en el ámbito nacional, desde el periodo de Duque fue 2018-2022, si ustedes pueden ver, los estallidos o las protestas sociales que se evolucionó a ese entorno tan difícil, fue justamente en el periodo de este señor, en el 2019, el 21 de noviembre del 2019, se presenta la mayor concentración, donde deja un montón de víctimas, y todo se presenta en las ciudades. Horrible, la gente se está preparando para unas nuevas manifestaciones, para el 2020 es cuando llega la COVID-19, eso de la COVID-19 a nosotros nos mantuvo aislados en muchas partes, pero lo que ayudó fue a evidenciar de que siempre que había una calamidad de Estado, el que lleva del pulto era la sociedad marginada, y en ese sentido, pues la gente se llenó más de rabia, más de rabia, porque la verdad es que, aunque nos metiera un confinamiento, la gente estaba aguantando hambre, y la gente que decía, pues, es aguantar hambre, o la COVID-19, la gente prefería la COVID-19 por llevar un pan a la casa, y cuando uno salía, o sea, yo lo digo por voz propia, se salía a vender pizzas, o a vender ciertas circunstancias, a parques, o a tierra, o a ciertos sitios que eran permitidos con tapabocas, pues lo que llegaban era que la policía venía brutalmente a impedir la venta de todos estos artículos, y no a las grandes cadenas que les permitían la venta, o sea, como que al final, confínese, no le vamos a llevar ayuda, y muérase, y esto dio un robo tremendo desde ese gobierno, y cuando pasó la COVID-19, entre comillas, que fue para el 2021, pues tenían que hacer un ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal lo que proponía era que lo asumiera el pueblo colombiano, tras de todos estos golpes, y todo esto marginado, la canasta familiar, que son cosas muy útiles para toda la población colombiana marginada, que no tiene impuesto de valor agregado, pues le empezaron a colocar cosas medias más altísimas, y lo que desbordó más fue para nosotros, o yo diría que fue lo del huevo, huevo algo que es esencial para las familias colombianas, que es lo más barato que se encuentra, empezó a triplicarse, primero triplicarse, y la gente dijo ya no más, y se preparó para el 28 de abril, el 28 de abril, hace un llamado a las centrales obreras, pero realmente, yo lo que he hablado con los sindicatos, y muchos profesores, estudiantes, y desde la universidad, yo fui desde parte de la universidad, no pensé que eso iba a ocurrir, es más, durante el estallido, no pensábamos que pasara más de un día, y es más, en algún momento las centrales obreras dijeron, no venga, paremos, porque nos están llamando la atención desde el gobierno, no, la gente dijo no, estamos con rabia, y esto no se paró, y no se contuvo, y empezaron a salir pelados, y peladas de barrio, la gente se empezó a organizar, la gente había tomado memoria, de otras luchas pasadas, la gente que salió, salió fue con rabia, una rabia digna, una rabia que no fue organizada, fue un llamado, y todo el mundo salió a expresar su rabia, eso fue lo que ocurrió en el estallido social, y lo que ha ocurrido, ¿sí? No, no, simplemente, los datos que tenemos precisamente de esos hechos, es que han habido 1.400 presos políticos, en esas circunstancias, entre ellos vos, digamos, es decir, lo que muestra un nivel de desatar, una persecución, una represión brutal, por parte del gobierno de Iván Duque, en ese momento, del Estado colombiano. Sí, pues yo trataré de demostrar lo que vivimos, o lo que viví en mi persona, yo estaba en la ciudad de Cali, soy de la ciudad de Cali, y lo que se vivió, en el departamento, del Valle del Cauca, donde se origina, pues, este mayor número de protestas, y que luego va escalando al resto del país, como una forma de solidaridad, pero el epicentro es Santiago de Cali, el Valle del Cauca, y luego se evoluciona, y pasa la misma vulneración de derechos humanos. ¿Qué ocurrió en Santiago de Cali? Desde el primer día, llegó el ESMA, que es un cuerpo de policía, pues, antidisturbios, como reaccionar, como no pudo contener, empezaron a sacar los militares, los militares se hicieron hacia un sitio, empezaron la gente a grabar, los medios de comunicación en Colombia, son totalmente de extrema derecha, y son totalmente de derecha, que quisieron como parar la vaina, y eso empezó, que la gente empezó a recurrir a las redes, yo creo que una de las importancias, fue las redes sociales, y la gente empezó a darse cuenta, ¿qué pasó en Santiago de Cali? Desde el primer día, hubieron muertos, y empezaron a sacar, desde la brigada, es que no recuerdo, es la tercera división, y la brigada del batallón Pichincha, de Santiago de Cali, que ahí, ya está oficializado, ya esas investigaciones salieron, salieron armamento, de corto y largo alcance, para entregarle a civiles, de élite, del sur de Cali, para que el sur de Cali, atentara, con carros blindados, a la población marginada, de Cali, eso, Cali está dividida, por un autopista, que se llama, la autopista suroriental, que divide, yo lo voy a llamar así, la parte, afrodescendiente, indígena, marginada, que está a un lado, hacia el lado, al lado del río Cali, y la otra, que es una parte blanca, elitista, no quiere decir, pues que en toda su mayoría, pero si estos son los tintes, que se presentan en Cali, es decir, hasta se vio un tema racial, allí, bastante fuerte, y el estado, sí brindó, y esas son las investigaciones, ha salido, desde la segunda semana, por orden presidencial, nosotros estamos denunciando, desde las prisioneros, del estallido social, para poder mostrar nuestra verdad, es que hubo un laboratorio, de guerra urbana, planificado, del estado colombiano, desde la más alto comandante, y es que, impidieron la entrada, de organizaciones de derechos humanos, por mar, por tierra, y por aire, suspendieron el internet, desiversaron todo tipo de espectro, para entregar información, y solo, se suponía que acudía, la parte militar, eso ocurrió, cuando intentó llegar caravanas, rápidamente, desde el departamento del Cauca, que es el limítrofe, la guardia indígena, específicamente, cuando llega allí, la minga indígena, es atacada, a balas, por todo, en todo su esplendor, desde el primer día, cuando ingresa por Jamundí, le disparan, desde el sur de Cali, en todo ese transcurso, yo podría decir, que fue del 28 de abril, más o menos, hasta el 25 de julio, yo podría relatarle, solo la mitad, porque fui capturado, al 24 de mayo, y desde ahí para allá, ha sido otra pelea muy angustiante, porque lo que deja toda esta situación, es que hay 80 muertos, más de, nosotros tomamos cifra de la organización temblores, más de 1.400 detenidos y detenidas, en este marco de protesta social, nuevamente heridos, quitados de ojos, bueno, violaciones, porque si ustedes ahora, desde la estación de policía de Popayán, si no estoy mal, se llama la Karen Méndez, si no estoy mal, Alison Méndez, fue ultrajada, no, no, eso no contaré más, pero, que la niña tuvo que, suicidarse, por los ultrajos, y lo peor, era que la muchacha, era hija de un policía, o sea que, la cosa era terrible, en todas sus escalas, y la gente, de los 1.400, personas detenidas, más o menos, 300 a 400, fuimos traídas a quien, y, ¿por qué le di el perfil mío, desde el inicio? Porque, quienes hemos llegado aquí, hemos sido traídos, como líderes barriales, líderes sociales, líderes dentro de nuestras universidades, líderes de los sindicatos, líderes, o sea, no fue una cosa, como, venga yo lo arreste, a Manzalo, sino claramente, seleccionado, las víctimas, digamos, con un acto de amedrentar, un acto realmente, de terrorismo estatal, podemos decir. Sí, señor, sí, señor, ahora, lo que ha ocurrido durante este encarcelamiento, es que, hay dos partes, una, que estamos dentro de la era de, de, de Gustavo, de, de, de Duque, y otra que llega, Gustavo Petro, lo que podemos decir, es que aún, llegando Gustavo Petro, la situación no es que haya cambiado mucho, porque, las, la policía sigue siendo la misma, los militares siguen siendo los mismos, acá, dentro de lo que ha llegado en Palmira, ha llegado compañeros golpeados, de las estaciones de policía, sus familiares han sido hostigados, hasta tal sacarlos del país, por amenazas de, de, de muerte, hay compañeros que llegaron con piernas rotas, en, en la, desde la Tramacú, hasta Cómbita, de diferentes lados, aquí llegaron gente, totalmente destrozada, de las estaciones de policía. Te cuento que, desde la Coordinadora Americana, hicimos, un encuentro internacional, para recibir de Alirio Uribe, una información sobre el proyecto de reforma, penitenciaria, que, él venía empujando, y como, dijo el compañero Alirio, simplemente era humanizar un poco, el sistema penitenciario, y por supuesto, se negaron, no se pudo avanzar. Te agradecemos mucho este encuentro, que ha sido laborioso, pero, estamos como, como, orgullosos de haber, podido cruzar los muros, no una, un sueño de los organismos de derecho humano, desde siempre, queremos agradecer también, a las autoridades, que han permitido este, encuentro, de compañeros, de militantes, no quiero exagerar, pero, como militante de muchos años, no recuerdo, un programa de radio, que se pueda haber hecho, dando voz, a prisioneros políticos, encerrados, en una cárcel, así que, trataremos de, de volver a, a entrevistarlos, a, a ti, a otros compañeros, este espacio, se llama Libre, les queremos, pueda, pueda ser, una altavoz, de, de, de ustedes, les, les prometemos, que, la lucha por la libertad, de las, y los presos políticos, es, innegociable, para, todas nosotras, y nosotros, y bueno, ya hace, en el dos mil dieciséis, estuve, dando vueltas por Colombia, espero volver pronto, y espero, conocer Cali, e irte a, a visitar a tu casa, prontito. Hola, discúlpeme, compañeros, es que, aquí hay una interrupción, Erika Prieto, ¿estás por allí? Hola, sí. Bien. Este, podrías comunicar con el penal, es que, me dicen que no, se está autorizado, para medios, es que, creo que no voy a poder seguir, ¿podrías comunicarte con el penal? ¿estás por el penal? bueno, mandamos un abrazo, es realmente impresionante, esta situación, ojalá podamos, obviamente, esto ya ha salido, que no haya ninguna, represalia sobre los compañeros, y todas las solidaridades de aquí, desde el, desde los micrófonos de Libres, les queremos, un abrazo a Erika, que consiguió también, la posibilidad de esta comunicación, y hasta la próxima, que esperamos sea pronto.